Hoy es un buen día para Turrialba y el Cantón de Jiménez porque hoy firmamos el contrato de construcción para el nuevo hospital William Allen de Turrialba. Este nuevo hospital representa una inversión de 92 millones de dólares. Será una infraestructura moderna de primer mundo, digital, porque este hospital nacerá ya concibiendo el EDUS y todo el potencial que tiene la salud digital, el expediente digital único en salud. Y además será un hospital verde por el fuerte compromiso ambiental que existe con este proyecto y también un hospital sensible a la cultura indígena, con rotulación en el idioma cabécar, con personal que habla el idioma cabécar. Y en fin, va a ser un ejemplo no solo para Costa Rica, sino para el mundo. Esta es una obra más de lo que representa una caja en marcha. Ya en este momento está encaminada la construcción de la nueva torre del hospital Calderón Guardia. Son siete pisos de última tecnología que va a tener ese nuevo edificio. Pronto sacaremos a licitación el hospital Max Peralta de Cartago y con eso fortaleceremos totalmente la red de este hospital, porque este hospital se refiere al Max Peralta y luego al Calderón Guardia. Y esos tres hospitales quedarán con una infraestructura de primer mundo y de última tecnología, pero celebramos hoy que ya se concretó la firma con la cual pronto iniciará la construcción del nuevo hospital de Turrialba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!